Bien, de cara a este 27 de septiembre seguimos dialogando con los distintos candidatos a la alcaldía del municipio de Bichadero. Ahora estamos con Gonzalo Miranda, candidato por la lista 55B del Partido Colorado. Buenas tardes Gonzalo, te saludo a la audiencia de Tele Semanario. Buenas tardes, buenas tardes a todos, a la gente que me sigue y que comparte mis ideas principalmente. La lista 55B apoya a Richard Sander en la Intendencia? Sí, exactamente, exactamente. Y a Migorena? Y a Migorena de DIL. Sí. Muy bien, contanos un poquito también acerca de tus propuestas para este periodo. Bueno, mis propuestas han sido claras a la gente que les ha llegado mis propuestas y mis ideas. No pretendo hacer mucha promesa, reconozco la poca experiencia que tengo en el asunto de la política. Pero en fin, lo que quisiera era simplificar muchas cosas que veo en Bichadero que serían más fáciles. Tener más consideración tanto por el bichaderense como por las zonas de la vuelta también. Como repetir otra vez con el tema del agua. Creo que el agua es una cosa sencilla y fácil de, bueno, de auxiliar a cualquier persona, ¿no? Tenemos una juventud muy buena y sana también en Bichadero que la veo vacía, no tiene nada. Para eso estamos intentando meternos en un tema que tampoco tenemos mucha experiencia, pero asesorándonos y todo con el tema de los invernáculos, de diversos plantillos. Nosotros queremos comercializar todo, nos enfocamos mucho en el trabajo genuino de cada uno, que la gente aprenda y gane por esa razón. Entonces queremos reavivar a la campaña, creo que de esa manera también, tratar de llevar agua. Y bueno, en fin, hay muchas cosas que no tengo la experiencia, pero que bueno, la gente que me conoce sabe que si yo me comprometo puedo cumplir. Bien, hablabas en experiencia, lo que debería ser la primera pregunta, ¿cómo llegaste a la candidatura? Sí, bueno, tengo gente conocida, me han comentado siempre eso, que podría tener la oportunidad un día. Busqué cómo hacerlo. Bueno, hablamos conmigo, Orena, los entendimos. Y bueno, ahí él me dio la oportunidad y estoy en eso. ¿En qué se basa tu propuesta? ¿Has escuchado a la gente? Perdón, ¿desde tu punto de vista? ¿En qué se basa? Mirá, desde mi punto de vista yo creo que, como le digo sencillamente a la gente, yo creo que de eso se trata de no hacer promesas, porque yo creo que lo que Villadero tiene está bien, solo que habría que organizarlo, darle un poco más de valor en el tema laboral. Tenemos silo que están cerrados, la gente reclama de las calles, eso ni qué hablar. Yo creo que las calles de Villadero es una cosa que ningún político lo podía prometer, porque creo que es una obligación de cada partido político hacer eso. Pero bueno, si tengo que prometer, lógicamente, que las calles de Villadero es una cosa esencial. Temas de falta de funcionarios, me gustaría, bueno, que hubiesen más funcionarios principalmente en la Intendencia, para cubrir más los pedidos de la gente. Ahí es a donde voy con el tema de la consideración por la gente. La gente pide mucho, pide mucho, pero a veces no es que no quieran, es que no hay la herramienta, no hay el tiempo, es un camión solo para todo. Entonces se complica un poco, ¿no? Pero sí, la verdad que es eso. Tratar de agarrar lo que hay en Villadero, organizarlo, y ahí tocar para adelante. Porque de que adelanta uno prometer cosas, es decir, las cosas que están ahí a veces se están cayendo a pedazos. Creo que el tema va por ahí. Agarrar las cosas que hay en Villadero, organizarlas. Tenemos el Ceibal, tenemos... Bueno, hoy voy a hablar del grupo de FUCA nuestro, que quisiera mucho prometerles algo a los gurises, pero en realidad creo que hay obligaciones más grandes para cubrir y después llegar al momento de diversión. Yo creo que con una libertad en el Ceibal, sencillamente como todos sabemos, una libertad en el Ceibal, una arregladita, en verano, si ya estamos libres de la pandemia, bueno, unos toboganes que caigan adentro del agua, unos botecitos, unas cositas remando, y está, ¿me entiendes? No se puede. Creo que hay que ser realista con los fatos de hoy en día. Entonces creo que es eso. Tenemos cine, que pasa cerrado, en fin. Y así como eso, diversas otras cosas que a mí me gustaría mucho que revivieran de nuevo, que fueran usadas de nuevo una plaza al lado del liceo que está totalmente abandonada. Fue hecha otra plaza y aquella se abandonó. O sea, a eso voy, agarrar lo que hay en Bichadero, organizarlo bien. Y no prometer, no, organice lo que hay en Bichadero, dé la oportunidad. Nosotros vemos gente en Bichadero que planta en los terrenos que están libres, así. Plantan, cosechan, no hay nadie que los pueda administrar, no hay nadie que les dé una mano. Yo creo que eso es algo grandioso. A eso voy con el tema del trabajo genuino, ¿no? De que cada uno se sustente por sí mismo, adecuado a su rendimiento. Y por ahí va todo el resto de las cosas. Cada persona creo que tiene toda la oportunidad de hacer eso. No se precisa llamar a gente de afuera tampoco para que venga, ¿no? Los trabajos de la Intendencia, por ejemplo, eso ni que hablar. ¿Cómo se va a ver a la juventud de Bichadero, por ejemplo, ahí para arriba y para abajo? Y viene otro de afuera a pintar la cebra de Bichadero. Es una cosa que, digo, no le costaría nada, creo que a la alcaldía, tomar a una persona de Bichadero. Un gurí o una persona vieja o quien sea. Pero me gustaría mucho más ver a un cordón pintado, en fin, lo que fuera, por alguien de Bichadero que por alguien de afuera. Si no, no estamos usando Bichadero. Bien, más allá de todo, creo que ese es el candidato más joven que hay en este momento. ¿Cómo ves al pueblo que es lo más urgente? ¿En qué parte de Bichadero es más carente desde tu punto de vista? Bueno, sí, pienso yo que sí que soy el más joven. Por eso siempre pido perdón a veces cuando me falta experiencia para algo. Digo, mira, tenemos problemas diversos en Bichadero, como por ejemplo los perros. La perrada, como dice la gente, está zarpado. Eso no, creo que no podría ser así. Habría que buscar una solución. Ahora no, pero hace un tiempo atrás hubo un par de accidentes. Quedó por eso nomás, me parece. No hay solución ninguna. No hay voz de Bichadero para ese tema. Digo, otra cosa que hay que tener en consideración mucho es a las personas que se encargan y otras que se encargaron de los perros de Bichadero. Creo que eso tendría que tenerse en mucha consideración, que no lo veo. Bueno, las calles ni qué hablar. Y otro tema es el tema, como comenté hace un rato, como del Ceibal y de lugares que la juventud quiere. ¿Por qué prometer otro si se puede arreglar el Ceibal y está? ¿No? Entonces eso es eso, es enfocarse a respetar a la gente con los perros, con una calle que sirva, con un agua en verano para la gente que necesite campaña. Y bueno, por ejemplo, hay un lugar ni qué hablar para la juventud, para nosotros que nos diviertamos tranquilos, pero no nos precisa prometernos nada. Vamos a mejorar lo que tenemos y está. Ahí está. Bueno, agradecerte por habernos recibido. Y bueno, para finalizar, ¿en qué lista pueden votar a Gonzalo Miranda como alcalde del municipio de Bichadero? Bueno, mi lista propia me llega esta semana, ya lo voy a estar comentando por algún medio o algo. En el momento me he candidato al alcalde con la lista 55 de Carlos Vigorena, pero como repito, aún no me llegó la lista. En el momento que llegue, bueno, ahí será. Vamos a ver bien el número. Creo que es la 55B. Así que está, vamos a hacer las cosas bien, vamos a esperar que venga. Y bueno, y otra cosa que quería agregar, era de agradecerle mucho a la gente que he tenido, casi 600 visualizaciones en YouTube y eso me hace sentir bastante valorado. Lo sé, por lo menos la gente se acordó mío y entró ahí a ver. Así que bueno, sin palabras, nunca pensé que fuera a pasarme eso. Y bueno, muchas gracias por toda la gente que me está siguiendo y que me quiere dar un apoyo. Muy bien, bueno, muchas gracias y desearte suerte este próximo 27 de septiembre. Bueno, muchas gracias y un saludo a todo el pueblo.